Vamos a ponerle buena música, compadre, rápidamente nos vamos con esto Todo el mundo es grande, todo el mundo es grande Todo el mundo es grande, todo el mundo es grande Todo el mundo es grande, todo el mundo es grande, todo el mundo es grande Vamos a hacer batean, elimo de los caballos Quiero que toda la gente se parece con un caballero Vamos a hacer batean, elimo de los caballos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.